Buenas noches Buenas noches Comenzamos este ciclo que es para acompañarnos en este momento que estamos preparándonos para dormir, para descansar De Roberto Arp, Los Siete Locos Estados de Conciencia Dice Sabía que era un ladrón, pero la categoría en la que se colocaba no le interesaba Quizá la palabra ladrón no estuviera en consonancia con su estado interior Existía otro sentimiento y ese era el silencio circular entrado como un cilindro de acero en la masa de su cráneo De tal modo que lo dejaba sordo para todo aquello que no se relacionara con su desdicha Este círculo de silencio y de tinieblas interrumpía la continuidad de sus ideas De forma que Erdozain no podía asociar con el declive de su razonamiento Su hogar llamado casa con una institución designada con el nombre de cárcel Pensaba telegráficamente, suprimiendo preposiciones, lo cual es enervante Conoció horas muertas en las que hubiera podido cometer un delito de cualquier naturaleza Sin que por ello tuviera la menor noción de su responsabilidad Lógicamente, un juez no hubiera entendido tal fenómeno Pero él ya estaba vacío en una cáscara de hombre movida por el automatismo de la costumbre Si continuó trabajando en la compañía azucarera No fue para robar más cantidades de dinero Sino porque esperaba un acontecimiento extraordinario Inmensamente extraordinario Que diera un giro inesperado a su vida Y lo salvara de la catástrofe que veía acercarse a su puerta Esta atmósfera de sueño y de inquietud que lo hacía circular a través de los días como un sonámbulo La denominaba Erdozain la zona de la angustia Erdozain se imaginaba que dicha zona existía sobre el nivel de las ciudades a dos metros de altura Y se la representaba gráficamente bajo la forma de esas regiones de salinas o desiertos Que en los mapas están revelados por óvalos de puntos Tan espesos como las ovas de un arengue Esta zona de angustia era la consecuencia del sufrimiento de los hombres Y como una nube de gas venenoso se trasladaba pesadamente de un punto a otro Penetrando murallas y atravesando los edificios Sin perder su forma plana y horizontal Angustia de dos dimensiones que guillotinando las gargantas Dejaba a estas un rebusto desolloso Tal era la explicación que Erdozain se daba cuando sentía las primeras náuseas de la pena ¿Qué es lo que hago con mi vida? Decías entonces Queriendo quizá aclarar con esta pregunta los orígenes de la ansiedad Que le hacía apetecer una existencia en la cual el mañana No fuera la continuación de hoy con su medida de tiempo Sino algo distinto Siempre inesperado Como en los desenvolvimientos de las películas norteamericanas Donde el pordiosero de ayer Es el jefe de una sociedad secreta de hoy Y la dactilógrafa aventurera Una multimillonaria de incógnito Hasta ahí el texto de Roberto A. Los siete locos Estados de conciencia Que tenga muy buenas noches Que descanse Que mañana sea un día especialmente reparador Que el sueño sea reparador Y que el día sea espectacular Ojalá todos estuviésemos esperando Y mañana ocurra algo extraordinario Que nos saque de la rutina Que nos saque de las pesades que pueda haber Si no es así, será el otro día Y si no es así, el próximo algún día Sucederá algo extraordinario Y por lo menos hoy está sucediendo Algo que nos ocurría en los últimos 800 años Que es la estrella de Belén La conjunción de dos astros Saturno y dos planetas ¿Son distintos los astros y los planetas? Y sí Bueno, dos planetas Saturno y Venus Y Júpiter Los dos grandotes Totalmente formados Totalmente Yo te manejo la astronomía De una manera que es espectacular Para dar cuenta Del fenómeno que hoy día Podríamos divisar Que se denomina La estrella de Belén Que ocurrió hace 800 años O sea que no vamos a estar Para la próxima No eran 800 Cada vez son menos Tampoco apareció el lunes pasado Y no la vimos Es terrible Pero bueno Lo bueno de esto Es que si dentro de 100 años No la vamos a volver a ver Nadie de lo que está hoy La volverá a ver No es un buen No es algo bueno Eso es nadie No es que voy Y si yo no la voy a volver a ver Nadie, señora Nadie Pero bueno Aprovechemos que está Salga a verla Qué escritor Roberto Art Los Siete Locos Que lo pase bien Que descanse Felices sueños Que mañana esté todo bien Que tenga una víspera De Navidad fantástica Y que la noche sea espectacularmente buena Buenas noches Sipira